Jimena García, la hipnotizada. Tengo 16 años y vengo desde Hermosillo, Sonora, México. Amo cantar, estar con mi familia y conocer gente nueva todos los días. Pero mi vida cambió por completo hace 11 años cuando un hipnotista me hizo cantar dormida como Jenny Rivera. Abre los ojos dormida como la auténtica Jenny Rivera. Estuvo loquísimo, el video explotó por todas las redes sociales y es por eso que decidí venir a Tengo Talento, Mucho Talento. Abriste muy bien, dejaste la vara muy alta y te felicito. Para esta semifinal fui a ver a la bruja mayor para que me hipnotizara y me dijera si me ve en la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Tiene solo 16 años y viene desde Sonora, México. La hipnotizada, Jimena García. El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Me adoramos Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón ¡Fuera! 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 Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que arrasona por favor ¡Fuera! ¡Gimena García! ¡Gimenita! Arrancamos esta noche Pepe Garza, aún fuera Ya sé lo que te dijo la bruja Que todas las notas altas te iban a fallar ¡Oh! Pepe, está malita No pasa nada, hay más tiempo que vida Y lo bueno que se espera Es lo bueno de mí ¿Qué fue lo que pasó esta noche, Jimena? No, pues es que ando muy mormada Ando muy ronca Pero no pasa nada, hombre Tenía mucho miedo que me sacaran Pero, obvio Ay, chiquillo Pues yo sí hice mi parte para que te sacaran Pero ellos no colaboraron Mira, compa, Pepe Le voy a decir una cosa Nomás, hazte que hable Ahorita yo estaba hablando con la mamá de Jimena Y trajo coyotas ¿Alguien no le va a tocar bolsa? ¡Hey, doble pa' mí! Mucho tiempo preparándote para este momento Y ahora, ¿cómo te sientes? Pues, aguitada, pero Está bien, no pasa nada Ay, mi vida, hermosa ¿Por qué quieres llorar? Porque Porque siento yo que pues esto era lo mío Pero Como les digo, hay más tiempo que vida Y sé esperar Para lo que venga Tengo sentimientos divididos Acerca de la actuación tuya, Jimena, esta noche Porque No se me olvida lo bien que lo haces No se me olvida lo bien que lo has hecho las veces pasadas Y creo que La gente tampoco se olvida de eso Y ojalá Y la gente te dé la oportunidad de estar en esa final Porque sé que lo mereces Esto te va a servir ¿Sientes que le quedaste mal a tu familia? Eh, sí Siento que les quedé mal Porque esperaban más de mí Pero No importa Yo sé que canto bien Fregón Y Y que puedo llegar muy lejos Esa es la actitud Lo siento Me gusta esa actitud Señora ¿Siente que su hija le quedó mal esta noche? Claro que no Ella es grande Con ese talento va a llegar muy lejos Ahorita le falló Porque anda malita de garganta Pero eso pasa Su voz Es su voz Y es grande Claro que sí ¿Cómo no? A ver Lo que no quiero Perdón Mira, en realidad Hay participantes que en la semifinal Explotan Y dan lo mejor Y hay participantes que no Tú eres una de ellas Que viene mal a Pepe, hombre No entiende